En la casa, vamos a exaltar tu nombre, vamos a orar tu nombre Ahí lo está, comienza a ver, acceda a sus ojos Vamos a dar comienzo, a que segundo día Dios tu poderoso, amado, rey de gloria, rey de gloria Amado tu presencia, amado tu presencia, amado tu persona Amado tu como tú, amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje Levanta tus manos en la iglesia, vamos a escuchar tu presencia Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Amado tu mensaje, amado tu mensaje Amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje Amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje Amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje Amado tu mensaje, amado tu mensaje, amado tu mensaje Esa es la vez que nos hacemos la noche, no hables ni palabras, y disfruto de esta noche en el mundo. ¡Oh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh escuchar ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Cuando irrumpe en esa noche, los cielos de los cielos se abren, se abren, se abren. ¡Gracias por ver el video! 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 Los sobrenaturales van a dar la noche Tu ánimo profético se desplaza Toda su ordena espiritual Se va, se va El viernes profético se entiende Se abre, se abre Se abre, se abre Agua saludante Agua saludante E tu chamarín, se abre, se abre Agua saludante Agua saludante E tu chamarín, se abre, se abre Agua saludante Agua saludante Agua saludante E tu chamarín, se abre, se abre E tu chamarín, se abre, se abre E tu chamarín, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre Se abre, 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 se que rujan los jueces Derrucan los jueces a la tierra Sientado en lugares celestiales ¿Cuántos jueces se sienten al lado del trono de esta noche? Sientado en lugares celestiales Sientado en lugares celestiales Sientado en lugares celestiales ¡Contentado desde las alturas! Sientado en lugares celestiales 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 ¡Vamos! ¡Hay un ámbito que no puede parar en esta noche! ¡Comienza a celebrar! ¡Hay gozo, hay gozo! ¡Vamos! ¡Levántate como representante de tu tierra en esta noche! ¡Levántate como esa voz profética en esta noche! ¡Cuántos jueces hay aquí en esta noche! ¡Cuántos jueces hay aquí en esta noche! ¡Vamos! 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 Me gozaré, me gozaré En cambio a tu lamento en danza en esta noche En cambio a tu lamento en danza Una iglesia que entra al movimiento Hay una iglesia que entra al movimiento Hay una iglesia que se despierta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sula, sula, sula Vamos, vamos, vamos Levanta sus prendas de aplausos en esta noche Levanta sus prendas de aplausos en esta noche Dale ese grito de júbilo bien fuerte a Él en esta noche Poderoso Jesús, poderoso Jesús Cuanto quieren celebrar, seguir exaltando en nombre de Jesús Estamos listos, estamos listos A ver si está Sevillosa presente en esta noche Plotear está presente en esta noche Chosmaral está presente en esta noche Centenario está presente en esta noche ¿De o quién está presente en esta noche? A ver si me acompaña, Dile Hay movimiento Tú vas al frente, Dile Tú vas al frente Vamos, se tiene que escuchar fuerte, dice Hay movimiento ¿Cuánto lo crees? Hay movimiento Tú vas al frente Tú vas al frente Vas abriendo Vas abriendo, padre Hay movimiento Hay movimiento Tú vas Tú vas al frente Tú vas al frente A ver si se puede escuchar sus voces, dice Tú vas al frente Tú vas al frente Hay movimiento Hay movimiento Tú vas al frente Tú vas al frente Tú vas al frente Vamos, sube, Dile Tú vas al frente Tú vas al frente A ver si me acompaña Vas abriendo, arroquí, hola Vas abriendo, arroquí, hola Vas abriendo, arroquí, hola Vas abriendo, arroquí, hola ¡Vamos, vamos! ¡Yéssula! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a él en esta noche! ¡Vamos! 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 Amén. 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 Cierra tus ojos donde estás. Amén. Vamos a seguir adorando el nombre de Jesús en esta noche Eres precioso Señor, eres precioso, eres hermoso Precioso eres Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi espada Tu palabra se activa hoy en mí Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi espada Tu palabra se activa hoy en mí Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi espada Tu palabra se activa hoy en mí Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi espada Tu palabra se activa hoy en mí Lámparas a mis pies Lámparas a mis pies Lombrera mi camino Tu palabra es mi espada Tu palabra es mi escudo Tu palabra es mi espada Tu palabra es mi espada Lumbrera mi camino Tu damas me activa hoy en mí La mar alza mis pies Lumbrera mi camino Tu damas me activa hoy en mí La mar alza mis pies Lumbrera mi camino Tu damas me activa hoy en mí Padre nuestro Santo eres Pan de vida Danos hoy Padre nuestro Santo eres Pan de vida Danos hoy Padre nuestro Santo eres Pan de vida Pan de vida Danos hoy Pan de vida Pan de vida Danos hoy Pan de vida Pan de vida Como se reba tus manos en alto Pan de vida Pan de vida Pan de vida Amén San Aquí y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Aquí y ahora Padre nuestro Santo eres Padre nuestro Santo eres Pan de vida Danos Danos Aquí en la tierra Así como es en el cielo Así es tu palabra Es la voluntad El Padre Haciéndose en tu vida En tu vida Y en mi vida Es una ideología Es lo que dices tú Señor No lo que dice el gobierno Es lo que dices tú Señor No lo que dice mi lógica Y en el nombre de Jesús Hoy clamamos por la voluntad Es la voluntad Es la voluntad Es la voluntad En el nombre de Jesús Es la voluntad 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 Es tu voluntad Como en el cielo Aquí y ahora Es tu voluntad Es tu voluntad Como en el cielo Aquí y ahora Es tu voluntad Cierre sus ojos por un momento Y ahí donde está con sus ojos cerrados Dígale a él Es tu voluntad Es tu voluntad Deje que Que su alma Que su ser Que su persona Vuelva a despertar El deseo de hacer Su voluntad Sabe que Mantenga sus ojos cerrados por favor Todos Todos con los ojos cerrados La danza también Es importante Que hoy se enfoque en esto Sabe que La mayoría De la gente No desconoce Cual es la voluntad Del Señor La mayoría de la gente Lo que le cuesta Es hacer la voluntad Del Señor La mayoría de la gente No desconoce La voluntad Del Señor La mayoría de la gente Le cuesta hacer La voluntad Del Señor Y Cuando uno Entiende Que nos cuesta hacer La voluntad Del Señor Cuando uno Se sincera Que nos cuesta hacer La voluntad Del Señor Uno se confronta Consigo mismo Cuando vos Conocés la voluntad Del Señor Y te cuesta hacerla Tú te confrontas Consigo mismo Hacer la voluntad Si O la voluntad Es tener la facultad De hacer una cosa Eso es la voluntad La voluntad Es tener el poder La facultad Para hacer Una cosa Y cuando Dios Cuando Dios Nos habla Cuando Dios Nos habla Lo que Dios Espera Es que nosotros Hagamos De esa Revelación Que hagamos De esa palabra De esa enseñanza La voluntad La voluntad Una cosa Es la voluntad De Dios Y otra cosa Es la voluntad Mía Cuando La voluntad De Dios Es una Y la voluntad Mía Es otra Jamás Entramos En el poder Del acuerdo Y cuando No estamos En el poder Del acuerdo Entonces somos Dos mentes Divididas Por un lado La mente De Dios Y por otro lado La mente Del hombre Jesús dijo Yo no vine A hacer Mi voluntad Sino la del Padre Que me envió Entonces De alguna manera Lo que Él hizo Fue Determinar Determinar Si Hacer Lo que Le fue Revelado Eso se llama Negarse A sí mismo Pero ¿Cuánto Cómo Cuesta? Y a veces Enfocados En nuestra Voluntad Esperamos Que Dios Bendiga Y Dios Dice No No va Por ahí El asunto No va Por bendecir Tu voluntad Va Porque Hagas La mía Porque Si Dios Bendice Tu voluntad Sería entonces Él Haciendo Tu voluntad Y no se trata De Él Haciendo Tu voluntad Sino se trata De Él De nosotros Haciendo Su voluntad De eso Siempre se ha Tratado Entonces Cuando yo Entiendo Esto Que la Voluntad Que está Impregnada En el alma Tiene la Facultad De hacer De hacer Cosas O sea No hay Nada Que sea Imposible Para nosotros Todo está En la Voluntad A que se Está Inclinando Tu Voluntad Y nuestra Voluntad Lucha Lucha Porque sabe Que hay Cosas Que nosotros Queremos Y que a veces Van en gota De las que Dios Quiere Pero eso Es una Lucha Una lucha Que te va A detener Que te va A frenar Y que no te Vas a encontrar De repente Con esa bendición Que has estado Buscando Porque Dios Dice No naciste Para vivir En tu Voluntad Sino para Vivir En mi Voluntad Porque En nuestra Voluntad Hemos caído Hemos cerrado Hemos fallado Hablamos mal Tenemos pensamiento Distorsionado Creencias Incorrectas Nuestra voluntad Nos aleja De Dios Nuestra voluntad Nos hace hacer Lo que nosotros Queremos Nuestra voluntad Decide Si quiere Congregarse No quiere Congregarse Si quiere Hablar con Dios O no quiere Hablar con Dios Nuestra voluntad Decide Todo ese Tipo de Cosas Pero la Voluntad De Dios No La voluntad De Dios Es muy Distinta Porque la Voluntad De Dios Viene de Una Esencia De Eternidad Entonces Cuando La Voluntad De Dios Se nos Revela Es la Eternidad Manifestándose Para Llevar Al Hombre Nuevamente A niveles De Eternidad Del cual El Hombre Ha Caído Por hacer Su propia Voluntad Entonces Tu voluntad Separada De Dios Está Perdida Mi Voluntad Separada De Dios Está Perdida No Esta Voluntad Separada De Dios Está Perdida Pero La Voluntad De Dios No La Voluntad De Dios Te Dimensiona Quizás De repente Nos desanimamos Por Resultados El Asunto Es Que Los Resultados Muchas Veces Son Producto De Nuestra Voluntad No Producto De La Voluntad Del Padre La Voluntad Del Padre Siempre Nos Va A Tratar Nos Va A Formar Va A Hacer Que Nuestra Alma Se Incline A Hacer Algo Y Quizás Cuando La Voluntad Del Padre Se Te revela Lo Estás Viendo Imposible Porque Porque Tu Alma Está Tan Acostumbrado A Tu Propia Voluntad Que Entonces Cuando Viene Algo Tan Sobrenatural Tu Ser Tu Persona Lo Ve Imposible Lo Ve Lejano Lo Ve Demasiado Alto Lo Ve Bajo Un Peso Que No Lo Puedes Sostener Porque De Alguna Manía Tu Voluntad Mi Voluntad Nos Bajó La Calidad De Vida Nos Hizo Sustancias Tan Erradas Tan Pecaminosas Tan Metida En Todo Esto Que Entonces Solo Hemos Vivido Bajo Ámbitos De Fallas Pero La Voluntad De Dios La Voluntad De Dios Quiere Volver A Meterte En La Eternidad Entonces No Se Trata De Dios Metiéndote En Lo Imposible Si No Se Trata Del Padre Diciéndote Hijo Cuando Hacías Mi Voluntad Todo Esto Siempre Fue Posible Para Vos Se Trata De Dios Llevarnos A Recuperar Nuestra Esencia De Eternidad Por Eso Que Cuando Le Decimos A Él Padre Nuestro Lo Estamos Reconociendo Pero Es Tu Voluntad Es Tu Voluntad Padre Nuestro Volvenos A La Revelación Al Pan De Vida Porque Esa Es La Revelación Pan De Vida Y Te Va A Conectar Pan De Vida Y Ahí Con Tus Ojos Cerrados Ahí Con Tus Ojos Cerrados Quizás Estás Cansado Preocupado Tu mente Está Como En Un montón De Cosas Quizás Estás Enojado Quizás Estás Con Un montón De Ideas Raras En La Cabeza Sin Saber De De Qué Hacer Pero Ahí Donde Estás Déjalo A Dios Hablarte Déjalo A Dios Hablarte Porque Él Te Dice Si Es Posible Si Es Posible Si Es Posible Cuando Yo Hago La Voluntad De Dios Estoy Comiendo Pan De Vida Hasta Que No Hagas La Voluntad De Dios Jamás Comerás El Pan De Vida Una Cosa Es Conocer El Pan De Vida Yo Conozco El Pan De Vida Cuando Yo Sé Del Pan De Vida Pero Yo Como Del Pan De Vida Cuando Yo Hago Su Voluntad Y Cuando Yo Hago Su Voluntad No Hay Fuerza De Oscuridad Que Me Detenga Porque Cuando Yo Hago Su Oscuridad Soy Elevado A La Eternidad Del Padre Soy Dimensionado Entro A Vivir En Lo Que Siempre Debí Haber Vivido Entramos A Vivir En Lo Que Siempre Debimos Haber Vivido Así Que Con Tus Ojos Cerrados Levanta Tus Manos Al Cielo Y Ahí Decía El Dios Yo Quiero Tu Voluntad Yo Quiero Tu Voluntad Padre Nuestro Dígaselo A Él Santo Eres Padre Vida Padre Padre Vida Padre Nuestro Santo Eres Padre 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 de todos esos pensamientos que le habías metido de una vida doctrinada equivocadamente dejen a Él dejen a Él rompa sus limitaciones rompa sus limitaciones rompa sus limitaciones y entre la voluntad del Padre y el Señor aquí y ahora es tu voluntad como en el cielo aquí y ahora es tu voluntad es tu voluntad como en el cielo aquí y ahora te muestro en tu voluntad como en el cielo se rompen tus limitaciones tu voluntad se libera lo que te tenía atado estancado separado de la voluntad del Padre cae ahora cae ahora tu ser tu voluntad vuelve a conectarse con la voluntad del Padre tu ser vuelve a los diseños de lo sobrenatural cae 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 los adoctrimientos diabólicos macabros infernales carnales cae esta es la voluntad del Padre esta es la voluntad del Padre lo que tanto te costaba hoy cae hoy cae hoy cae y ahora estás en el día de entrar en la eternidad del Padre y todo lo que entra en la eternidad del Padre camina en lo sobrenatural eres tu diseño de lo sobrenatural y estás en la tierra para manifestar que lo sobrenatural gobierna tu mente se libera de todo lo que te tenía estado limitado frenado ensanchate 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 estás en la hora de ensancharte de extenderte de descubrir la existencia de la eternidad de traerte el cielo a la tierra es tu voluntad es tu voluntad es tu voluntad como en el cielo aquí y ahora como en el cielo aquí y ahora es tu voluntad como en el cielo aquí y ahora y ahora Dios Padre nuestro santo eres pan de vida danos sol día conmigo soy una porción de eternidad en la tierra tómale la mano al que está a su lado abra sus ojos tómale la mano mira uno a uno nada más con que se lo tome a uno sí ahí mira sí a ver Nicole mira a mi hija ahí ahí mírela a uno a uno solo y díganle cuando vos y yo nos conectamos hay dos porciones de eternidad unida y el Señor dice donde hay dos o tres reunidos en mi nombre es posible decirle cuando entramos en el poder del acuerdo el cielo te garantiza que todas las posibilidades te van a favorecer a partir de hoy amén amén gloria a Dios aleluya tome su asiento un momento sea muy bendecido quiero contarles que mañana en la reunión de las 11 de la mañana recuerde que hay dos reuniones a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana en el de las 11 de la mañana vamos a orar el apóstol Julio Sotero con la profeta Margie van a estar orando y soltando una palabra profética decretada por todos los emprendimientos que hay hay gente que ya tiene su empresa y hay gente que tiene su negocio y hay gente que tiene su emprendimiento lo que yo no quiero que me traiga es en un papelito así todo borroso así que cortaron así nomás con lapicera escrito no sé ciudad celestial por así decirlo porque de repente cada nombre es más raro sino que yo quiero que me lo haga bien que lo traiga en preso que lo traiga en preso que le dé el peso que su propia empresa necesita su propio emprendimiento necesita si usted me trae todo rotoso es porque rotoso tiene su negocio si y los diseños rotosos dan cosas rotosas pero si usted tiene algo con una proyección ya me imagino que no solamente tiene el nombre tiene el logo o no cuántos tienen emprendimientos o empresas a ver levanten la mano negocios mira hay un montón estamos en tiempos dimensionales si y en esos tiempos dimensionales si cosas sobrenaturales pueden pasar ya se fueron se cansó el equipo se canta la rima si no terminó la reunión cantan dos canciones tendría que haber sido cantante yo quiero vamos a levantar las ofrendas rápidamente no se olvide entonces de mañana no se olviden vengan arriba chicos por favor vamos a levantar si vamos a levantar las ofrendas aleluya bien ¿está contento? bueno sonríale al que tenga a su lado esto es un acto de alegría de gozo ¿sí? decíle al que tenía a tu lado sonreí decíle o te voy a clavar los dedos hasta que la sonrisa esté de oreja a oreja amén acompáñame con algo ¿qué les pasó? aleluya aleluya acompáñame con con algo chico aleluya póngase de pie ya descansó esto ve como no sé no sé cómo es pero algo es ya descansó suficiente quiero decirle que libros del apóstol sotero quedan prácticamente muy poquito llegaron los que se estaban esperando hoy así que quedan muy poquito y de la profeta Margie así que aquellos que quieran pasame los libros por favor ¿cuáles son los que quedan? estos tres nada más de estos tres queda una dice una pausa en la eternidad ¿sí? de la profeta Margie aquellos que quieran tenerlo sobre todo mujeres que quieran tenerlo siempre siempre es bueno diseños perfectos doctor Julio Sotero aquellos varones que quieran tenerlo de verdad que le va a ser muy bien yo siempre y la la belleza de la herencia no se olvide también quiero decirle es bueno nunca deje de nutrirse no es un libro no es para colaborar con un con un con un ministro que nos visita no un libro es una riqueza que vos vas a tener siempre y que cuando te olvides tenés eso de poder ir y captarla y recibirla entonces eso para eso están los libros yo en mi casa tengo muchísimos libros ¿sí? y yo le digo que es muy clave eso es muy clave hay cosas hay cosas que Dios nos enseña por medio de hombres de Dios ¿usted cree que que el apóstol Sotero es un hombre de Dios? yo tampoco creo mucho así que parece creo no cree que es un hombre de Dios ha sido bendecido la verdad que en la mañana tuvimos la verdad un taller extraordinario ¿cuánto vinieron en la mañana? la verdad que estuvo espectacular fue una bendición de Dios que nos trajo respuesta en un montón de cosas bueno esos ministros suelen tener depósitos por eso que el apóstol Julio Sotero es un hombre que ha escrito mucho no sé cuántos libros tiene él tiene muchísimos yo creo que fácil 10 debe tener entonces tenemos que aprender a absorber de esa riqueza ¿sí? entonces cuando cuando en realidad uno compra un libro uno invierte sobre uno y a veces invierte sobre aquel también medio laucha que nunca compra y que te lo va a pedir prestado también pero bueno son tesoros que uno de repente tira así que no lo desaproveche cierre sus ojos Aleluya Aleluya en el nombre de Jesús diga conmigo Señor hoy se inicia mi vida hay un reseteo que está ocurriendo y en el nombre de Jesús no hay virus diabólico ni carnal que va a impedir que mi vida sea reseteada hoy vuelvo al diseño del fabricante y en el diseño del fabricante cosas gloriosas acontecen suceden es un día para que cosas gloriosas acontezcan cosas gloriosas me sean metidas el cielo va a irrumpir en mi vida y por medio de la impartición de la palabra se va a generar en mí un componente tan extraordinario que voy a ser programado para entrar en lo sobrenatural y causar efecto en la tierra efecto de bendición efecto de avance efecto de herencia efecto del padre que bendice y que hace que mis generaciones vivan en lo sobrenatural hoy mi vida se resetea y entra a los diseños de lo sobrenatural entra al diseño de lo sobrenatural y mi voluntad hoy tiene el poder para hacer lo posible soy soy un enviado del cielo para hacer lo que existe en los cielos posible en la tierra soy un enviado del cielo que vino a la tierra para manifestar todas las posibilidades del cielo gracias señor amén den un aplauso al señor mire engancha a uno que tenga a su lado decile vamos a ofrendar juntos porque decile esto es loco pero no venga solo enganche si dos o tres se ponen de acuerdo decile yo voy a ofrendar por vos y vos vas a ofrendar por mí pero en el poder del acuerdo algo va a pasar algo va a pasar con gritos de jubilo con gritos de jubilo con gritos de jubilo arriba 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 un dos siete ¡Gracias por ver el video! 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 Dios usa tiempos, temporadas y ocasión para madurar procesos Cuando tú vas al Coto cuando tú vas a la Anónima cuando tú vas a comprar en el supermercado tú no vas a comprar raíces tú vas a comprar fruto tú no vas a comprar un árbol tú vas a comprar fruto y los frutos se miden por precio Eso quiere decir que en esta hora Dios está cambiando tu óptica para que entiendas que tú eres un árbol de vida. No me dejes aplaudiendo esa hermana sola. Yo hace rato estaba allá afuera con un frío y el pastor no terminaba. El apóstol estaba hablando y le daba con todo y le daba y le daba y yo decirle que termine, que hace frío. Me estaba castigando, yo sé, yo sé, hay un espíritu de venganza en ti. Pero me ayudó porque allá afuera hay un árbol seco. Aparentemente se ve muerto, pero está completo. Temporadas desnudan, pero temporadas te guardan. Cuando yo me mudé a mi ciudad, yo llevo 28 años viviendo en mi ciudad. Los primeros tres años me deprimí. Deprimido, yo vengo de una isla del Caribe, donde todo el año es verano, sol, arena. O sea, tengo una unción como Luis Miguel. Luis Miguel canta noche, luna, playa. Y Marty y yo contentos con el calor, pero nos divorciamos del calor. Y nos fuimos a vivir al sur de Carolina y estamos en el lugar este de la nación, arriba en el medio. Y allí tenemos las cuatro temporadas. En mi país nosotros no vemos las cuatro temporadas porque siempre hay sol, arena y playa. Entonces, yo no vi lo que vi cuando llegué a Greenville. Nunca lo había visto. Y recuerdo que estaba en un apartamento alquilado y por la parte del balcón podía ver los árboles. Y todos estaban así como ese. Y yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Aquí nadie me conoce. Yo no hablo bien inglés. Lo único que sé decir en inglés es, tengo hambre. Y a veces perdía de comer buenas comidas porque lo único que decía era, chicken, pollo. En una ocasión no sabía cómo decirle a la gente que me sirviera muslo o pata. Y le decía a la gente, I'm hungry, give me chicken, pata. Fue muy deprimente, fue un shock para mí. Y yo recuerdo que le dije, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Estoy cansado de viajar, estoy cansado de venir, de venir en un viaje. Y yo no, Señor. Tú me llamaste a predicar. Y tuve un argumento con Dios. Yo tengo un llamado. Yo quiero tocar el cielo. Me enloquecí, casi me endemonié. Yo dije, ¡ay, Señor! Yo quiero. Yo veo a mis amigos, los predicadores. Y yo recuerdo que oí la voz de Dios que me dijo, yo no te llamé a predicar. Y me molesté más con Él. ¿Cómo que tú no me llamaste? Yo estoy aquí porque tú me llamaste a predicar. Y oí la voz de Dios por segunda vez que me dijo, yo no te llamé a predicar. Yo te llamé a obedecer. Los procesos no se predican. Los procesos se obedecen. Y yo he venido aquí a declararte que esta casa está entrando a un proceso. Y está así. Oh, yo quiero escuchar a alguien decir por lo menos aleluya. Está así, así de entrar en una, en una nube gloriosa. Que va a desatar nubes de gloria sobre este territorio. Pero debes de entender los procesos. Debes de entender los procesos. Lo que te está pasando. Decirle a tu hermano que está a tu lado. Lo que te está pasando no es el diablo. Decirle. Decirle, tienes cara de diablo. No, tienes cara de procesado. Decirle. Tienes cara de procesado. Dios te está procesando. Y cuando oí la voz de Dios que me dijo. Que me dijo. Yo te llamé a obedecer. No pude más y le pregunté. Y llorando todavía le decía. Pero Señor tú me extraíste aquí. Y mira estos árboles muertos. Estos árboles. El panorama se ve deprimente. Hace frío. Yo nunca había experimentado tanto frío. En medio de un proceso. Y el Señor me dijo. Ese árbol no está muerto. Ese árbol está pasando un proceso de temporada. Porque yo estoy preservando su semilla. Y es lo mismo que está pasando con ese árbol allá afuera. Ese árbol se ve seco. Se ve muerto. Pero no está muerto. Tu percepción te engaña. Tu percepción te dice. Está muerto. No va para mí. Espera de aquí a dos meses. Como ese árbol va a dar una sombra. Como ese árbol va a comenzar a producir. Yo le hablo en esta hora. Que esta casa está lleno de árboles frutales. Está lleno. Y es posible que tu percepción. Te vea como seco. Como que no hay fruto. Pero Dios. Ha hecho. Que tu temporada. Se convierta. En el guarda de tu semilla. Si le va a dar ese aplauso. Dáselo fuerte. Por ende. Cualquier cosa que Dios vaya a comenzar. La va a comenzar desde la multitud. La va a comenzar desde en medio de ustedes. En medio de ustedes hay grandeza. En medio de ustedes hay gloria. En medio de ustedes hay hombres. Que van a cambiar la historia de su familia. Es más yo me quiero corregir. En medio de ustedes ya hay gente. Que está cambiando la historia de su familia. Nadie salió predicador. Nadie salió espiritual. Todos salieron pecadores. Inmundos. Oh. Endemoniados. Que se yo. Lo que tú quieras decir. Pero llegaste tú. Y Dios te está procesando. Para cambiar la genética. De una nueva generación. ¿Cuántos adoran su nombre? Por eso debes de discernir. ¿Dónde tú estás? Decirle a tu hermano que está a tu lado. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Decirle, decirle. ¿Dónde estás? Encajar con un grupo. Por un momento te hará sentir seguro. No es lo mismo yo estar al frente. Que estar aquí. Y me escondo. Y allá están alabando a Dios. Y nadie me conoce. Pero Dios te reconoce. Dios sabe lo que está pasando. Por ende. Debes de aprender. A alabar a Dios. En medio del proceso. Decirle a tu hermano. Alaba a Dios. En medio del proceso. Porque todos adoran cuando viene la palabra. Te daré. Te bendigo. A ver, aleluya. Y te entrego llaves. Pero te vas con esa palabra. Y cuando estás allá afuera. ¿Qué hago ahora? Estás en medio del proceso. Y cuando te enfrentas a una realidad. Dejas de adorar. Y te conviertes adicto a la profecía. Que Dios me profetice. Ya Dios te profetizó. Aquí hay gente. Si le hacen una prueba de parafina. Vamos a encontrar. 15 mil huellas digitales en su frente. Del apóstol Álamo. Del apóstol Marilú. De Villamil. De Mojica. De Julio Sotero. Aquí está la de Margie. Aquí está. Aquí está. Ve. Huellas digitales en tu frente. No determinan que llegaste a tu herencia. Es el proceso que va a determinar. Y te dice. No te detengas. Apenas está comenzando. La gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Estás en camino. A tu herencia. Por ende. El problema de la gente es. Que te sigue definiendo. En el lugar de donde estás. Oh que pobre. Oh. Oh pero. Oh mira. Y lo lindo es que desarrollas idioma. Cuando te preguntan. ¿Cómo estás? Aquí sufriendo. Otros dicen. Aquí. Esperando un milagro. Yo quiero citarte una escritura de memoria. Primera de. Primera de Timoteo. Creo que se escucha. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Verso. Capítulo 2. Verso 5. Dice. Porque hay un solo. Mediador. Entre Dios. Y los hombres. Y dice. Jesucristo. Hombre. Si vamos a leer ese verso. Literalmente. Ese verso está. Mal. Escatológicamente. Porque no hay ningún. Jesucristo. Hombre. No existe. Jesucristo. Hombre. Jesús murió. Fue a la cruz. Y él dijo. Si el grano. De trigo. No cae a tierra. Y muere. No dará. Mucho fruto. El Cristo. De Nazaret. Dejó de existir. Lo que se sembró. En una tumba. Jamás. Salió igual. Ahora es un Cristo. Glorificado. Es tanto así. Que las Marías. No lo reconocieron. Es tanto así. Que los discípulos. No lo reconocieron. Después que resucitó. Porque realmente. Lo que salió de la tumba. Fue. Otra. Cosa. Y allí dice. Que hay un mediador. Diga conmigo. Mediador. Dígalo de nuevo. Mediador. Procesos. No pueden. Obviar. Olvidar. Desechar. Que hay una mediación. Que tú debes de llevar. Pero para que se lleve. Una mediación. Debe de estar. Jesucristo hombre. El asunto es. Que escatológicamente. Jesucristo hombre. No existe. Dile a tu hermano. Que estás a tu lado. Esto se va a poner. Caliente. Porque Jesucristo hombre. Ascendió. Y dijo. Voy a enviar. Mi espíritu. Se desapareció. Jesucristo hombre. Y tú te preguntas. Como yo me pregunté. Y dónde está. Jesucristo hombre. Gracias por preguntarme. ¿Dónde está. Jesucristo hombre. Mira a la persona. Que está a tu lado. Y decirle. Tú tienes la porción. De Jesucristo hombre. Tú eres el mediador. Tú eres el mediador. Entre Dios. Y los hombres. Decirle a tu hermano. Che. Yo no sabía. Que Jesucristo. Era tan feo. No, no, no. Tranquilo. No llegues hasta allí. Porque al Él resucitar. Depositó en ti. Depositó en ti. Una medida de eternidad. Que te cualifica. A ser. Jesucristo hombre. En la tierra. Amén. Dilo bien. Lo voy a volver a decir. Él depositó en ti. Una medida. Que te cualifica. Por la eternidad. Que en ti hay. Un pedazo. De Jesucristo. Hombre. Gracias chicos. Por ser solidario conmigo. Gracias. Eso quiere decir. Que cuando tú. Internalizas. Que en ti hay una medida. De Cristo. Y que ahora. A través de tu humanidad. Dios se quiere revelar. Decirle a la persona. Que está a tu lado. No cambies. No cambies. Sigue así. Dios te creó así. Es que esa es la medida. De Jesucristo hombre. A través de esa medida. La gente va a conocer. Que Dios está haciendo algo. Glorioso en Neuquén. Que Dios está haciendo algo. En medio de tu familia. No. Decirle. Decirle. No cambies. El asunto. Que entramos al evangelio. Y quieres cambiar. Es como comprar un auto. Último modelo. Y cambiarle la transmisión. Ya vino completa. Ya vino sellada. Tú eres. Tú eres perfecto. Decirle a tu hermano. Tú eres la cosa más bella. Que Dios ha creado. Decirle ahora. Aunque lo diga por fe. Pero eres bella. Por ende. Los procesos. Te enseñan. A ser un. Mediador. Tú no puedes. Redimir algo. Que no hayas mediado. Hayas pasado. Hayas sido procesado. Eso fue lo que le pasó a José. José pudo perdonar. A sus hermanos. Y mediar. Delante de Faraón. Porque ya él había pasado. Proceso. Los procesos. Lo hicieron. Un mediador. Él puso interceder. Por los hermanos. Él pudo interceder. Por el pueblo de Israel. Él pudo interceder. Porque delante de él. Él había internalizado. Que había pasado. Un proceso. Un proceso. Y los procesos. No significan. Que Dios te ha olvidado. Los procesos. Significan. Que Dios sigue formándote. Que Dios siga siendo. Una obra grande en ti. Yo he venido. A que abran los ojos. Y puedas identificar. Que estás. En medio. De un. Proceso. Dios está posicionando esta casa. Hay una reposición. Hay un reseteo. Hay una gloria. Que se viene para esta casa. Yo quiero atreverme a decir. Que ya la gloria. Está en medio de ustedes. Alza los ojos. Y mira. La cosecha está lista. Otros dicen. Faltan seis meses. No, 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 no. Dios te dice. Está en medio de ustedes. Ahí está la semilla. El asunto que Dios te da la visión. El producto final. Pero no te enseña el viaje. Eso es lo que te sorprende. Muchos de ustedes han recibido palabras. Y piensan que han llegado. Pero no. El viaje apenas está comenzando. Y Dios le plasió. En el idioma antiguo. Le plujo. A Dios le plujo. Le plujo. Mira a tu hermano. Y dice. Le plujo. A Dios le plujo. Traerte a MSA. Porque tú no escogiste MSA. Porque los pastores son lindos. Son preciosos. Aman. Son recancheros. Trabajeran. Son de boca. Eso es un trasmiento. No, 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 no. En los procesos. Tú no escoges. El tratamiento. Dios lo escoge por ti. Güey, 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 güey. Entonces. Tú no escogiste estar en MSA. Dios encauzó tu proceso. Y te trajo aquí. Por ende. Tú no tienes los líderes que escoges. Sino los que necesitas. Para formarte. Y usted dirá. Sí, a mí me gusta estar aquí. Pero el apóstol es fuerte. No es fuerte. ¿Cuántos piensan que es fuerte? Eso es mentira del diablo. Es que lo que Él tiene, tú lo necesitas. Porque si te vas a otro lugar que tú escoges. No vas a ser formado. Usted está aquí. Por ende. Escucha. Voy a avanzar en esto. La aflicción que estás pasando ahora. Se va a convertir en una fortaleza de avance. Ay, que el apóstol me ofendió. Lo necesitabas. Porque tenías una agenda personal y Dios la rompió. Ay, es que, es que, es que yo no sé. Esa Leticia es tan ruda. Que me pongan a trabajar con otra persona menos con Leticia. Porque es que yo la veo muy, muy alocada. Si, ella vive como, como loca, desquiciada. Y a mí me gusta que me lleven al paso. No, 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 no. Tú no determinas el paso de tu viaje. Él ya lo determinó desde la eternidad. Porque dentro de ti hay semillas de grandeza que van a cambiar el ámbito donde tú estás. No te das cuenta que los procesos de Dios te llevan a una gloria mayor. Aleluya. A una gloria de experimentar. No, experimentar no. A una gloria de manifestar lo que ya Dios ha hecho dentro de ti. Por eso en esta hora yo le estoy hablando a gente que se va a definir. A partir de esta noche tú te vas a definir. Y tú vas a salir de la multitud. Y vas a seguir caminando a tu propósito. El asunto es que hay gente que te rodea. Que quiere que tú te quedes en ese ámbito de confort. En ese ámbito. ¿Sabes por qué? Porque están tratando, están sacando ventaja de tu sufrimiento. Hay gente que paga para verte sufrir. Hay gente que como en el zoológico. Pagan para ver a Nibana es cautivo. En otras palabras estás pagando por una cautividad. Pero en esta hora esto no es un zoológico. Aquí no hay jirafa. Aquí no hay morsa que están en cautiverio. Aquí hay hijos de herencia que van a demostrar la gloria. Que son mediadores y tienen un pedazo de la existencia de Cristo hombre. Guau, 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 guau. Pero hoy día hay gente que se enamoran del destino. Pero evitan los procesos. Cuando Jesús fue tentado en una de sus dilemas con el diablo. El diablo le dijo. O en otras palabras lo subió a lo alto del pináculo del templo. Y le dijo, le dijo. Lánzate. ¿Acaso escrito está? Que el Señor mandará tus ángeles. Y te guardarán. En el camino. ¿Tú te imaginas que Cristo se hubiese lanzado? Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Pero el asunto no era lanzarte. El asunto es que el diablo estaba jugando con su mente. Y le estaba diciendo. Ya que te subí acá arriba. Ahora puedes bajar. Rápido. Baja rápido. Pasa el proceso rápido. Lánzate. Los ángeles te van a llevar rápidamente abajo. Jesús sabía la maña, el truco. Él dijo. Yo estoy pasando un proceso. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Tienes que tener cuidado. Porque en medio de los procesos puedes estar tentando a Dios. Y Jesús. Escucha esto bien. Jesús sabía para lo que había venido. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús le dijo a Pilatos. Yo nací rey. Para esto he venido. Y para esto voy a morir. Yo sé quién soy. ¿Quién habla así? Un hombre procesado. La Biblia dice que él aprendió obediencia. Por lo que pasó. Ahora. Escucha esto bien. Jesús fue carpintero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los demás. ¿Qué piensan? Voy a volver a preguntar. ¿Jesús fue carpintero? ¿Sí o no? Porque su padre fue qué. Muchos de ustedes piensan que Jesús hacía sillas. Mesitas. Mesitas. Juegos de cuarto. Cuadros. Según la tradición judía. José. Era uno de los hombres más prósperos. De Jerusalén. Porque era una de las firmas que contrató el gobierno romano para hacer cruces. Así que José era carpintero. Porque trabajaba como contratista del imperio romano. Para que Roma tuviese las cruces. Que eran la pena capital que le daban a los presos. Yo solamente quiero dejarte con este pensamiento. Es posible. Que en medio del proceso. Jesús hizo la cruz. Con la cual él iba a morir y no lo sabía. Es posible. Que en medio de tu proceso. Dios te está dando herramientas para tu grandeza. Y tú no te estás dando cuenta. Es posible. Que Dios está definiendo tu vida. Para que te apartes de cierto tipo de gente. Que no le gusta verte libre. Sino que se place en verte cautivo. Pero yo he venido aquí en esta hora. Para decirte. Que Dios trae definición a tu proceso. Y cuando los procesos son definidos en alguien. Las plazas de los demás se definen. Esa fue la lucha que tuvo José. José soñaba. José soñaba. Diga conmigo. José soñaba. José soñaba. José soñaba. Y soñaba. Y los hermanos se molestaron con él. Pero no se molestaron con él. Porque soñaba. Se molestaron con él. Porque cuando él le contaba los sueños. La posición de sus hermanos. Era definida. Y a ellos no les gustaba. ¿Cómo que yo voy a adorarte a ti? No. Nosotros somos mayores. Tú eres el menor. Pero es que la Biblia dice. Que el mayor servirá al menor. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Que Dios te está trasladando. De gloria. Oh yo quiero que usted me ayude. Ayúdeme. Ayúdeme. Diga ven. Diga algo. Diga aleluya. Por ende José pudo manejar sus cárceles y sus procesos a tal grado que José tuvo en la cárcel. Y allí en la cárcel Dios trajo gente del lugar donde él iba. Decirle a tu hermano que está a tu lado. Tienes que abrir los ojos. Decirle tenes que abrir los ojos. Porque tus procesos. Díselo. Porque tus procesos. Te van a traer gente. Del lugar. Para donde tú vas. Él trajo el copero. Y el copero servía vino al rey. Y el copero le dijo. Cuando yo salga de aquí. Cuando yo salga de aquí. Le voy a hablar a Faraón de ti. Pero se olvidó por dos años más. Se olvidó por cuánto. Pero es que había que ajustar unas cosas en José. Porque José no estaba en cualquier cárcel. José estaba en una cárcel donde solamente ponían prisioneros. A gente que venía de la realeza. Se dice que José aprendió trece idiomas. Trece dialectos. Trece dialectos. Le faltaba. El problema es que aquí te han dicho que Dios te va a prosperar. Y no has tomado ni una clase de finanzas. Se te ha abierto una puerta para que conozcas de negocios. Y tú dices. No Dios me habló. Está bien Dios te habló. Pero tenés que prepararte. Porque tu proceso te va a crear la estabilidad. De sustentabilidad. Para la versatilidad. Me salió. No me digas que lo repita porque no me va a salir. Para lo que Dios te llamó. Decirle a tu hermano que está a tu lado. Te tienes que educar. No yo estoy en el espíritu. Y el espíritu me. El proceso de José lo hizo grande en conocimiento. Y lo llevó por encima de Faraón. Lo mismo que Daniel. Cuando Daniel fue llamado por Nabu. Dice la palabra que Nabu le dijo. Interprétame. Si no me interpreta te mato. Y Daniel fue claro. Oh excelentísimo Rey. Sépase. Que lo que usted soñó. No será interpretado. En otras palabras. Porque yo no interpreto sueños. Yo interpreto un misterio. El problema es que tú estás tratando. De interpretar lo que te está pasando. Y lo que te está pasando es un. Por eso te afliges. Por eso te duele. Pero yo te tengo buenas noticias para ti. Oye lo voy a decir como un reguetonero. O sea que coge los micrófonos así. Agárrenme. Yo tengo buenas noticias a ti en esta noche. Y la buena noticia es. Tra, tra, tra. La buena noticia es. Que Dios te ha traído aquí. Y porque te trajo aquí. Te va a llevar a una gloria más grande. Y esa gloria más grande. Nadie la puede interpretar. Porque lo que se interpreta. Es vanidad. Pero lo que se revela. Es misterio. Porque eres Jesucristo. Hombre en la tierra. Tra, tra, tra. Decile a tu hermano que está a tu lado. Se acerca el fin. Se acerca el fin. Decile. Se acerca el fin de tu proceso. La graduación viene. La graduación viene. El faraón te va a mandar a llamar. Y vas a ser capaz de sostener un sistema quebrado que está allá afuera. Vendrán a pedirte consejo. Cómo lo hacemos. La unción de José está en esta casa. Se abren los misterios. Se abre la razón. De cómo administrar una nación. Para la gloria de Dios. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Vamos. Proceso, proceso, proceso. Proceso, proceso, proceso. Proceso, proceso. Diga proceso, proceso. Dígalo pro. Dígalo pro, pro, pro. Proceso. Hay una acción que va a favor de pro, pro, pro. Proceso. A favor de un misterio. Esta casa está llena de mundos. Esta casa está llena de. Diseños. Y Dios te muestra y te dice. Yo tengo un proceso para tu diseño. Claro que has llorado. Claro que ha sido duro. Claro que después de una pandemia. Pero yo me puedo asegurar en esta noche. Que para muchos la pandemia ha sido una bendición. Ha habido un aceleramiento. Hay una gloria que está sobre ti. Se está viendo, se está viendo Jesucristo. Hombre, eres el mediador. Es que la gente va a saber que Dios está contigo. Porque se supone que tú te hayas quedado en el camino. Te hayas quedado rezagado. Pero Dios provocó todo esto. ¿Para qué? Para que hubiese un avance en tu proceso. Y se viera la gloria de Dios en ti. Pero tú no la estás viendo. Yo he venido a decirte. Abre tus ojos y mira. Está cerca de la gloria. Vamos. ¡Sélo fuerte! Quiero decirte varios códigos. Número uno. Dios nunca validará tus inseguridades para darte una posición. Dios nunca aprobará tu conducta. Dios no aprueba conducta. Dios aprueba diseño. Número tres. Hasta que no tengas una mentalidad de misión. Recursos no se te van a entregar. Porque no se trata de lo que tienes. Sino para dónde vas. Y esa es la misión. José pasó el proceso porque entendió la misión. Yo tengo una misión. Yo tengo una misión. Yo le voy a dar de comer a mi pueblo. Yo tengo una misión. Por cuanto él tenía una mentalidad de misión en el proceso. Sus hermanos no comieron del maíz de Egipto. Sus hermanos comieron de su carácter. Lo voy a poder. Lo voy a decir acá porque todos se desmayaron aquí. Y no dijeron ni amén. Cuando tú pasas el proceso. Gente no comerá de lo que tú tienes. Gente comerá de lo que eres. Voy para acá. Voy para acá. Cuando tú pasas el proceso. Y llegas donde Dios quiere que llegue. La gente no va a comer de lo que tienes. Va a comer de lo que eres. Del carácter. De lo que es un mediador. De lo que dijiste. Yo paso lo que pasé. Y lo paso porque ahora redimo lo que toco. Por eso es que el salmista David dijo. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace. Próspera. Yo le estoy hablando a una MSA próspera. Yo le estoy hablando a gente próspera. Y tú yo no me veo. Sí pero él te ve. Olvídate lo que tú ves. Es lo que él ve. Tengo que terminar aquí. Escucha. Cuando José se encontró con sus hermanos. Sus hermanos no los reconocieron. Pero él los reconoció. Eso hace el proceso. El proceso no es tan para que te reconozcan a ti. El proceso está para que tú reconozcas a tus hermanos. Y cuando los reconoció. Lloró. Vino el conflicto. Los mato. O no los mato. Se trató de levantar el resentimiento. Me vendieron. Ah. Estos fueron los hermanos que me querían mantener en la multitud. Pero ya el proceso lo había madurado. Y llegó el día que lloró y dijo yo soy José. Yo soy José. Los hermanos no los reconocieron. Habían pasado 30 años. La simetría del rostro le había cambiado. José hablaba los 13 idiomas y dialectos de Egipto. José estaba maquillado. Tenía peluca. Tenía aretes. Y mandó a sacar a todo el mundo de allí. Todos los egipcios. Y comenzó a quitarse la ropa. Yo soy José. Yo soy el producto de un proceso. No se están dando cuenta. Tú no eres José. Decirle a tu hermano que está a tu lado. Tú no eres José. Decirle tú me estás engañando. Decirle, decirle tú. Tú estás jugando a ser cristiano. Tú te estás escondiendo en MSA. Para que la gente piense que tú eres aleluya. Gloria a Dios. Pero tú no eres José. Y José en dos ocasiones le dijo. Acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y José le dijo. Acercaos a mí. Yo soy José. De la única manera que José los llamó. Para que estuviera más cerca. Es como él se estaba quitando la ropa. Para que los reconocieran. José quería enseñarles algo. Para convencerlos. Dijo. Yo tengo que jugarme. La última moneda aquí. Para que mis hermanos me reconozcan. La Biblia no lo dice. Pero la revelación sí. Y la revelación dice. Que José. Les enseñó algo. Que los iba a convencer. Que él era. Parte de su pueblo. Y se quitó toda la ropa. Y le enseñó la circuncisión. Porque un egipcio. No se circuncida. Pero un hebreo sí. Y cuando ellos vieron la circuncisión. Dice la Biblia del oso. En su traducción más exacta. Dice. Y vieron y gritaron. Y su grito. Los consoló. No. Tú eres José. Porque me acabas de enseñar. La marca de tu proceso. Muchos de ustedes no se dan cuenta. Pero la marca de su proceso. Ya la tienen. Y la gente va a reconocer. Este hombre está siendo procesado. Porque fue circuncidado. Lleva las marcas del evangelio. Como Pablo. Hay unas marcas. Que se van marcando en tu cuerpo. Cuando tú pasas de proceso. En proceso. Eso te da autoridad. Para el próximo nivel. Esa es la garantía. De que vas camino. A lo sobrenatural. Esa es la garantía. De que. Tengo que decir de esta manera. De que milagros. De 24 horas. Estarás experimentando. Pero no termina allí. Eso no termina allí. Hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Y es que. Que José le enseñó. Los frutos del proceso. Y de momento. Abrieron una cortina. Y salieron dos pequeños. Y uno se llamaba Manases. Y el otro se llamaba. Efrajin. 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 Porque él estaba enseñando. La marca de su proceso. Esta es la familia. Esto es lo que produce Dios. Y el uno se llamó perdón. 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 Porque es que debes de aprender. A perdonar a mucha gente. En medio del proceso. Es que tienes que aprender. A perdonar mucho. Tú no puedes ser un resentido social. Tú no puedes ser un resentido. Del estado. Tú no puedes ser un resentido. De la situación que está pasando. En Argentina. Puede hablar. Cristina lo que quiera. Puede hacer lo que quiera Mochano. Puede hacer lo que quiera. La CGT. Puede hacer lo que quiera. El peronismo. Pero tú no perteneces a ese sistema. Hay un sistema mayor. Hay algo que debes de perdonar. En medio de tu proceso. Eso. Y luego de Manasés. Apareció Efraim. Y Efraim significa. He sido. Literalmente. Efraim significa. He sido prosperado. Salvajemente. En medio de la tierra. Que aflige. O yo no sé. Se quedaron callados. Yo lo voy a decir acá. Yo declaro. Que a partir de esta noche. Efraim. Se va a ver. A través de Jesucristo. Hombre. En esta casa. Y vas a poder entender. Que Dios te prospera. Salvajemente. Salvaje. Salvaje. O yo no sé usted. Yo estuviera gritando. Alabando a Dios. De pie. Brincando. Dando patas voladoras. Empujando. Haciendo algo. Haciendo algo. Espérate. Haciendo algo. Haciendo algo. Dios te prospera. En tierra. De aflicción. Vamos. Si lo vas a hacer. Hágalo rápido. Muévase. 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 Siéntese. Que me pone nervioso. Siéntese. Y tú dirás en esta noche, ahora entiendo Ahora entiendo doctor, ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo, ahora entiendo Los bendigo, los bendigo, los bendigo Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo que estoy pasando un proceso Y yo que le estaba echando la culpa al diablo Y estaba reprendiendo al diablo Claro, a la gente se le hace más fácil reprender que cambiar A la gente se le hace más fácil reprender Que abrazarse en proceso y creerle a Dios Si, creo que el diablo existe No estoy diciendo que no existe Pero Dios te está reorientando Y te está diciendo, no todo lo que te está pasando Viene del diablo Yo soy Dios y tengo control de tu vida Tengo control de tu vida El asunto es que no has abierto los ojos Y no te estás dando cuenta Que una porción de Jesucristo Está en ti Y te hace un Jesucristo Y te hace un Jesucristo hombre Esta casa está llena Este es el cuerpo de Cristo en esta hora Dios está revelando su existencia Su sobrenaturalidad Y eso es lo que debe de abrazar Muere José Él deja una profecía El Dios de nuestros padres Nos vendrá a visitar Y nos sacará de aquí con mano poderosa Yo les pido Que se lleven mis huesos de aquí Porque esta tierra no me pertenece Solamente fue parte de un proceso Llegó el tiempo de que salieron Los hijos de Israel de Egipto Y allá se llevaron los huesos de José Moisés señaló una familia ¿Tú te imaginas? Una familia acá Y dormían Y los huesos también Y cargaban los huesos Y muchachos los huesos Y cargaban los huesos Hasta que dice la palabra Que llegaron a una heredad El pozo de Jacob Y lo enterraron allí Mil quinientos años más tarde Que los procesos de Dios llevan No hay nada casual Mil quinientos años más tarde Una mujer va a sacar agua De ese pozo Y Jesús se para al lado del pozo Y le dice Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te Pide agua de beber Tú no le darías Sino que Él te daría a ti Agua Que salte Para vida Eterna Y comenzó el diálogo ¿Acaso eres tú mayor Que nuestros padres? Nosotros sabemos Lo que adorar Ustedes no Y Jesús Ustedes no saben Lo que están adorando Nosotros sabemos Lo que estamos adorando Y ahí estableció Una verdad Eterna Miren esto Él dijo Porque la salvación Viene Escucha La Torá no habla De que De que la definición De la escritura Y toda la enseñanza Escritural De ese suceso No dice que la salvación Viene de los judíos Él dice La salvación viene De los hebreos Eso cambia Toda la interpretación De ese suceso Histórico Porque la palabra Hebreo No habla De raza Literalmente La palabra Hebreo Significa Te lo voy a decir Uno que cruza Ríos Con experiencia De muerte Y ha podido Sobrevivir ¿Usted está aquí? Hebreo La primera persona Que se le llamó Hebreo No fue a un judío Fue Abraham Que era gentil Y lo encontramos En el momento Cuando él iba A librar a Lot Y se levantó Con los 380 Hijos Nacidos En su casa Y dicen Por ahí viene Abraham El hebreo ¿Por qué tú crees Que le dijeron Abraham Porque desde que Él salió De Ur de los Cardeos Comenzó un proceso Y pasaba ríos Y pasaba arroyos Y pasaba Y lo pasaba Con experiencia De muerte Pero sobrevivía Yo le estoy hablando Aquí a sobrevivientes Que han pasado Muchos ríos Yo le estoy hablando A los hebreos A los hebreos Yo le estoy Yo le estoy Dile a tu hermano Que está a tu lado ¿Tienes cara de hebreo? ¿Por qué? Porque has pasado ríos Has pasado arroyos Has pasado mares Has pasado situaciones Y todavía estás con vida Estás aquí Y por eso Jesús le dijo Mujer, mujer, mujer La salvación Yo sé de dónde viene Viene de los hebreos De aquellos que pasan Arroyos y ríos Con experiencia de muerte Y han podido sobrevivir Porque han pasado el proceso Ahora Aquí está la cherry Sobre el pastel Cuando Cristo le dijo eso A que tú no sabes Dónde estaba parado Cristo Bueno estaba allí En el pozo Al lado del pozo Sí Pero ¿Quién estaba enterrado allí? Cristo le dijo una verdad eterna A una mujer gentil Sobre el fundamento de los huesos de José Él habló desde la eternidad Honró a José por su proceso Lo coronó Y José Recibió el impacto Yo no sé Esos huesos hubiesen hecho así Esos huesos hubiesen dado Una pata voladora Algo pasó Debajo del pozo Pero debajo del pozo Allí José Me imagino que hizo Lo logramos Jesús Yo soy el mediador Entre tú Y una mujer Porque el proceso Me trajo a este pozo Y aunque aquí están mis huesos Pero yo tengo Un sentido de eternidad Dale fuerte ese aplauso Vamos Doctor que usted ha querido decir Durante esta hora que he hablado Que tú estás en un proceso Que en medio de ese proceso Tienes que abrir los ojos Porque Dios va a enviar A tu vida gente Del lugar para donde tú vas Y te van a fortalecer Que ya no tienes que estar Interpretando y cuestionando Por qué me está pasando esto Sino que a partir de este momento Sepa que misterios Se están formando en ti Que hay una parte de Cristo Que se está formando en ti Somos miembros del cuerpo De Cristo Y cuerpo habla de corporalidad Habla de carne Hay una Hay un ámbito espiritual Que va a comenzar a reinar Sobre tu humanidad Y eso es lo que la gente ve Este hombre tiene algo raro Este hombre Tú eres cristiano Tú sirves a Dios Es que yo tengo algo 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 Yo tengo Yo he pensado en ti Yo quiero que seas El gerente de mi compañía Yo quiero que seas El dueño De mi oficina Yo quiero que me administres Porque hay algo en ti Así va a comenzar A pasar en esta casa Y yo lo declaro Vas a comenzar A recibir llamadas A partir de hoy Mañana a esta misma hora En la puerta de Samaria Se cambia el ámbito De esta ciudad Hablamos esta mañana Que la puerta de hierro Está abierta Se está abriendo sola Se abrió sola Dios te da acceso A los recursos Prepárate Prepárate Oye, oye, oye Dile a tu hermano Que está a tu lado Prepárate Dale ese aplauso De pie Bien, bien, bien De pie ¡Vamos! 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 El asunto es que piensas Que no eres valioso Porque sigues pensando En posición Y no en una misión Mira a tu hermano Que está a tu lado Dile Tú estás en una misión Decirle al que está al frente Tócalo y decirle Hey Tú estás en una misión Y esto no es como la película Que es misión imposible No, esta misión es posible Esta misión es posible Esta misión es posible Esta misión es posible ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Esta misión es posible Es posible Levanta tus manos al cielo Aplauden sobre tu cabeza ¿Cuántos creen? No porque comenzaste aquí Quiere decir que te vas a quedar aquí No porque comenzaste allí Te vas a quedar allí No porque estás aquí Quiere decir que este es tu destino No porque estás allá atrás Quiere decir que allí está tu destino Todo comienza allí Y Dios te está llevando Te está llevando pasando la muchedumbre Aquellos que te dijeron no lo vas a lograr Aquellos que te dijeron saliste de tu país Y llegaste aquí a Argentina Como es posible saliste de tu pueblo Y ahora estás en Neuquén Tú se supone que estuvieras en Río Gallegos Tú se supone que estuvieras en Capital Tú se supone que estuvieras en Bariloche Tú se supone que estuvieras en Tucumán Tú tienes cara de salteña Tú se supone Y la gente te quiere etiquetar por tu proceso Pero tu proceso no te da nombre Tu proceso te revela misterio Y en el misterio está tu nombre Está tu lugar Está la gracia de Dios Y Dios te está llevando A donde tienes que ir Vamos, dale gloria al Padre Yo quiero terminar con esta sola declaración No permitas que te definan No permitas que te definan por tu principio Sino que te definan por tu final Yo soy José Mira mi proceso Un mentor Que oigo Que abrazo Me dijo estas palabras Nunca camines Con gente Que no ha sido herida En otra palabra Júntate con gente Que las heridas hayan sido grandes Porque te garantizan Que vas a estar en un proceso Yo tengo un gran amigo Se llama Sammy O Samuel Él es el hermano de Benny He Y somos grandes amigos Y un día nos sentamos a beber café Dice que por una hora Y terminamos seis horas hablando En un restaurante Y me dice Che, tú no sabes lo que me pasó A mí me gusta esquiar A mí me gusta jugar hockey En hielo Y me fui A Vancouver A la isla de Vancouver Para esquiar Y brincando Cuando caí Un palo De esquí Se me enterró En la clavícula Y me la rompió Estuve seis meses Enyesado Salí Y volví a jugar hockey Porque me gusta Con mis hijos Pero aunque podía mover la mano No podía llevarla A un punto donde yo quería llevarla Por ende Me metían todos los goles Y fue al médico Y le dije Doctor Mi clavícula no anda bien Pero yo te veo que la mueve Me moverla Sí pero no No me duele Pero hasta ahí llega Y me dijo Vamos a sacar una radiografía Y sacaron la radiografía Y el médico dijo Ah Es que de la manera Que la clavícula Te calcificó Fue tan natural Que creó un sobrehueso Dentro de la clavícula Y ese es el que no te deja Llevar el brazo hasta arriba Y él le dijo ¿Y hay solución? Bueno La única solución es Volver A romper El hueso Unirlo A la manera correcta Y que calcifique bien Lo pensó pero lo hizo Y hoy día Todavía sigue jugando hockey Y ahora tiene el brazo Que puede llevarlo arriba El asunto contigo Tú dirás ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ah Que los procesos Te han dado unos cantazos Que has calcificado solo Pero has perdido movilidad Y Dios te ha traído a M C A Dios te ha traído A la casa De los superhéroes Y él te dice Che Tengo que romperte el hueso De nuevo Eso fue lo que dijo El salmista David Fieles Son Las heridas Del que ama En otras palabras Yo te amo tanto Que te estoy pidiendo permiso Para romperte de nuevo Y causar una herida Pero esa herida Va a dejar una cicatriz Y esa cicatriz Es la señal del proceso De que lo has logrado El asunto es que aquí hay gente Que hay que volverle a romper el hueso Porque por más que el apóstol diga Vamos para lo sobrenatural Tenemos grandeza Hay gloria Hay victoria Lo vamos a lograr Pero tus manos no pueden subir altas al cielo Porque hay que romper ese hueso Yo quiero que tú levantes tus manos al cielo Yo no puedo hacer esto Esto sería una locura Pero allí donde tú estás La mano de Jehová te alcanzará Y te va a romper el hueso Y te va a doler por una temporada Pero permítame decirte Que después de esa temporada El lloro será en la noche nada más Pero en la mañana Vendrá el gozo Vendrá la victoria Padre Yo declaro en esta hora Que tú me metes en todo este auditorio Y comienzas a romper huesos Y comienzas a unirlo correctamente Y esta casa Verá la gloria de Jehová De una manera Sobrenatural Yo los bendigo 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 Ahora va la grandeza de Dios Vamos Gózate Gózate Gracias Señor Gracias Señor Volteate a cinco personas Y decirle de tu propia boca Ahora entendes ¿Entendés? Dios está procesándote Y al final ¿Cómo te llamas? Sandra Vas a ser una nueva Sandra Como una medida de Cristo Dios te está calificando Como Cristo en la tierra No te das cuenta Que lo único que va a conocer Tu familia De Cristo Es a través de ti Entonces Él te da la oporción Él te da la herencia Pero quiere procesarte Quiere expandirte Te va a expandir Te va a doler Pero lo vas a lograr Ve Ve a esas cinco personas Ve Rápido, rápido Movete, movete Ve a esas cinco personas Movete allá atrás Ve a esas cinco personas Y dice Dios te está procesando Vas bien Dios te está procesando Dios te está procesando Dios te está procesando Como diría alguien Vamos al mambo Esos tres Que nosotros nos vamos a En gloria, en gloria En gloria, en gloria Tengo entendido que por fin llegaron los vivos Ya no quedan algunos Pero yo te invito porque hay otra selección Si tú quieres conocer más de este mensaje, escucha bien Quiero pedirle disculpas públicamente al apóstol Porque llegué un poco tarde en realidad Porque me quedé dormido Pero fue glorioso porque cuando me levanté Eran las seis y veinte Margie se acuesta a dormir y se equivocó de pastilla Y se metió una que da sueño Y no se pudo, yo le di a gloria a Dios que no tuvo que predicar Pero de camino para acá Dios Me habló Y me hizo liberar este mensaje para ti en esta noche Pero quiero confesar mi pecado Este mensaje no es mío Este mensaje lo vas a encontrar aquí en el libro de Margie Que se llama Una pausa en la eternidad Si no te gusta llamar a los procesos, proceso Llámalos una pausa En un día puedes leer este libro En un día Y te va a ser de grande bendición Te lo tienes que llevar Y si quieres escuchar algo de mí Llévate diseño perfecto Porque tú eres el diseño de la casa del Padre Yo los bendigo con toda bendición Son embajadores de Cristo aquí en Neuquén Los bendigo Gracias por este tiempo Si has comprado el libro Yo voy a estar por allí Para firmártelo Y que te lo puedas llevar con bendición Te bendigo Dejo al apóstol De gloria De gloria De gloria De las alturas De gloria De gloria Continua en las alturas De gloria De gloria De gloria De gloria Camino en las alturas De gloria De gloria De gloria Camino en las alturas De gloria De gloria De gloria Camino en las alturas Regloria, regloria, camino en la pastura Regloria, regloria, camino en la pastura Regloria, regloria, camino en la pastura ¡Vamos, vamos! De gloria, de gloria, camino en las alturas. 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 ¡Vamos, sí, será! ¡Vamos, sí, será! A veces nos conformamos con lo que tenemos, ¿sí? Si hay algo que no tenemos que entender es que a veces los procesos que suelen ser difíciles, el desierto suele aparecer ciertas cositas que busca que te conformes para que te estanques, ¿sí? Y hagas tu campamento y te decías ahí, pero Dios no te quiere en eso. Tenemos que entender que los procesos siempre te tienen que empujar hacia algo, o sea, que no se quede con lo que ha obtenido. No nos podemos quedar con lo que hemos obtenido. Hay ciertas cosas mayores, hay una gloria mayor, hay otro objetivo, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros estamos en un lugar y queremos un resultado, de repente suele ser imposible, porque Dios estableció en otro lugar el resultado de lo que nosotros debemos alcanzar. Y para eso, la única manera de poder llegar al objetivo para alcanzar el resultado es avanzando. La única manera de poder llegar al objetivo es avanzando. ¿Cuántas personas tienen cosas que se les hace imposible poder alcanzarlas? Levante la mano. Bueno, mire, hay varios, hay varios, hay varios, hay varios. No, 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 no le dé vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona, cuando hay objetivos, cuando hay cosas que son imposibles, no significa que no son para nosotros, ¿sí? Significa que vamos rumbo a eso, rumbo a eso, ¿sí? Lo primero que tenés que entender que nada es imposible para nosotros, nada. O sea, que tenés que cambiar la palabra, ¿sí? Minimizar la palabra. Eso de imposible, dejala como posible. Decirle que tenés a tu lado, nada, nada es imposible. Todo es posible. Decirle, pero en el punto donde estás, ¿sí? Decirle, en el punto donde estás, no se va a manifestar. Decirle, por eso que existe algo llamado hay que avanzar. Así que yo quiero que mire aquella pared. Mire aquella pared. Mire aquella pared. Asegúrese que el otro esté, ahí, ahí, ahí. Póngale la mano en los hombros, ¿sí? Pero ponga la mano en los hombros. No, 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 no tome distancia. La idea es que no tome, no, no. Al contrario, mire, asegúrese que sus manos no estén así estiradas, sino que estén dobladas, ¿sí? Decirle, en el nombre de Jesús, avanza. Y espérale el empujón. Ven, mire, mire, ¿sabe lo que hace alguno, mire? ¿Sabe lo que hace alguno? A ver, cuento al revés. Ahí, desquítatela. ¿Sí? ¿Alguno hace? Ese es su problema. Lo que Dios hace es esto. Y, porque Dios quiere que avance. ¿Y sabe lo que hacemos alguno? Mirá. Eh, eh, eh. La carnalidad. Decirle, carnal. Muere. Lo que Dios hace es esto. Así que de vuelta. Decirle. No, no, no tome distancia. Doble sus brazos. ¿Quiere que lo vaya a empujar yo? No, 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 no. En el nombre de Jesús, avanza. Esa me gustó, eh. Ahora, para el otro lado, para el otro lado. Decirle vos, decirle, vos también tenés que avanzar. En el nombre de Jesús, avanza. Ven. Y avanza, 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 avanza. Que se escuche y dice, avanza, 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 avanza. ¿Y estamos listos? Un, dos, tres. Y avanza, 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 avanza. Avanza, 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 avanza. Eh, y dice gran fuerte. Eh, 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 eh. Oh, que se escuche. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. ¿Y cuántos van a avanzar en esta noche? ¡Un donno! Y avanza, avanza ¡Sí! ¡Avanza, avanza, avanza ¡Sí! ¡Avanza, avanza! ¡Y dice! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Uh! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Y avanza, avanza! ¡Que se escuche tu voz de fuerza en esta noche! ¡Un, dos, tres! ¡Y avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Y avanza, avanza! ¡Estamos listos! ¡Un, dos, tres! ¡Y avanza! ¡Avanza! ¡Y todo el mundo saltando! ¡Saltando! 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 ¡Yeah! ¡Que se escuche ese coro! ¡Avanza! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire! ¡Mire de vuelta para allá! ¡Para aquel lado! ¡Para aquel lado! ¡Para aquel lado! ¡Para el lado de mi derecha! ¿Sí? Tocale el hombro al que tenés delante tuyo. Decile, camina, 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 camina. Ahora para el otro lado. Camina, 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 camina. Para el otro lado. Camina, 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 camina. Para el otro lado. Camina, 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 camina. Ahora quiero decirle al Quito, Quito ahí. Pero estamos en temporada de aceleramiento. Así que, tocale al hombro de vuelta, mire para aquel lado. Y dígale, tengo que decirte que estamos en temporada de aceleramiento. Así que, decile y corre, y corre, y corre, y corre. Para el otro lado. Y corre, y corre, y corre, y corre. Para el otro lado. Y corre, corre, corre. Corre, y corre. Para el otro lado. Quito, sale. Y corre, y corre, y corre, y corre, y corre, y corre, y corre. Icona! 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 ¡Vamos! ¡Y avanza! ¡Un, dos, tres! y avanza, y avanza. Y avanza, avanza, avanza. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos! ¡Acelera, acelera, acelere! ¡Un, dos, tres! ¡Y avanza! ¡Avanza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué es el poquete! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡No dejes de avanzar! Decirle que tenés... Ni se te ocurra dejar de avanzar. Ahora, dé un abrazo fuerte. ¡Aleluya! Recuerde mañana, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Vamos a estar orando en las 11 de la mañana por todos los proyectos. Sí, perdón, por todas las empresas, emprendimientos. Traiga su logo con el nombre, no se olvide. Y si va a otra iglesia, puede dejarlo ahora. Si no saben cómo hacerlo, pero tráiganlo bien presentado. Hacer que esa Ingrid, ella pueda ayudarlo. Que Dios los bendiga.